Encarcelan a un sujeto por portación de arma blanca. Ya se encuentra a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. De esto nos habla el comandante de la Policía Judicial del Estado, Víctor Peraza Pech. Está relacionado con la agregación previa 254, 254 del 2011, en agravio de una menor. Dijo que este sujeto que responde al nombre de Johnny Rivero, amenazó a una menor de edad, por lo que fue detenido por elementos de seguridad pública. Tenemos entendido que la menor estaba cerca de su domicilio, la persona llegó y le empezó a molestar, insultar y amenazó con un arma blanca. Entonces la menor se lo avisa a la mamá y la mamá reporta y lo detiene en seguridad pública. El comandante de la Policía Judicial del Estado dijo que esta persona se encuentra relacionado con otros delitos. Sí, estamos ubicando ya las abrigaciones previas, en la cual se encuentra relacionado con anterioridad, para manifestárselo también al Ministerio Público. De acuerdo a las investigaciones que se ha realizado, se sabe que este sujeto podría estar involucrado en delitos de robo de motocicletas y de casa habitación. Así está a disposición del Ministerio Público. Ya el Ministerio Público es el que se va a encargar de cumplir sus diligencias para ser consignado ante el juez. Tenemos investigado ya con relación a unos robos de motocicletas, de casa habitación. Tenemos información un poquito ya más avanzada para poder trabajar con ello. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.